Amigo, tenemos nueva season y no mames wey, me acaban de decir que sería una ruleta muy pero muy pasada de b***a wey Entonces, lo que hicimos es venir de Galagher, tú sabes, pa' mostrar músculos, no, no hay, bueno No wey, ignoren eso a la b***a, ignoren eso a la b***a, no venimos a ver al pinche Brogan wey Venimos al Cosmobile, broski, mira, alto lo que traemos, traemos la nueva arma en diamante Que estoy pensando en subirles un video de como le di, si eh, yo creo que va a ser el siguiente de este video Traemos a la Florence y traemos 4819 cut points, amigo, es una bendición, nada más que no creo que sea suficiente para la ruleta Así que, no quiero acordar con mi tío, quiero que me salga antes esa madre, la vamos acá, uy, es una bison wey, ok Eh, hola, b***a, cambia de color amigo, what, pero es evolutiva, flujo de medianoche, o sea, evoluciona por kids Flujo del fuego amanecer, flujo, no, llama de acuario, creo que cambia todo el rato, no, no sé, no soy muy seguro, pero bueno, ahí está la ruleta No quiero ver a la tilina, pero se ve, 10 de 10 amigo, ok, hey raza, de una wey, de una en p***a Quiero número uno, amigo, si me da una caca, que t***a su madre todos wey Güey, me pueden dar muchas cosas, güey, pero porque empezamos el p***e video así 55 cut points, amigo, si me da otra caca, neta vaya ni ch***a su madre todos los que están viendo esto, güey Ajá, ajá, apúrate p***o, es un paracaídas Pero no es feo, no es feo, le va a dar un 7, güey, pero nada, güey, nada, güey Tiro número 3, güey, 80 cut points, ya güey, dame algo chido, algo, algo deciente mamón Uy, el snowboard, bro, el diablo, loco Pues mira, el snow, no está feo, güey, no está feo, yo creo que le va a dar un 8, güey Está bien, está bien, está bien Estamos como que remontando este pedo sobre estilo número 20 a la b***a ya de una, güey Let's go, bro, amigo, la personaje, güey, la personaje Oh, la monte, ok Uy Oh, shit Ok, ok, bro Oh, ey, está interesante, qué pedo y esa música Yo creo que le voy a dar un 7.5, güey Solo por la rola, la rola remontó bastante ¡Sobres! ¡Fuga, güey, fuga! Vamos con el tema número 5, amigo Dame algo chido, por favor Una pinche piedra me dieron No, amigo, estamos muy mal, güey, estamos muy mal Quedan cuatro cosas y yo veo dos cosas horribles El hacha y el FHJ Amigo, si me sale el personaje, soy gay, güey ¡Ya sé que hay Activision, chico, madre, güey! ¡No mames! No, güey, cero, güey, cero No quiero esto, güey, yo no quiero esto No quiero esto, la b***a Quedan tres cosas, me quedan 3.500 cut points Creo que me alcanza para dos tiros y GG's, bro A ver ¡Aquí dan cuatro! ¡Ah, chico, madre! ¡No me di cuenta! ¡Fuck! ¡Bro, what! Yo pensé que lo peor era el H y me dieron la foto, mamón ¿Está roti, no? Pero no, si vamos a tirar, jita, la b***a No, güey, no la quiero Tiro número 8, güey Quedan nada más tres cosas ahora sí Y 1.400 cut points en el giro, mamón La personaje, güey, la personaje Ya hace muchos siglos que no me sale algo antes, güey ¡Vale a m***a, güey! Me quedé con 1.263 cut points Y el siguiente tiro cuesta 1.900, mamón O sea, está muy cabrón, güey, está muy cabrón Hoy me quedo en silla de ruedas Porque... A ver, ey, ey, el correo, el correo Me llegará algo de Activision Me dieron 80... 880... Ok, 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 ok Uy, me dieron 880 cut points Uy, sí me alcanza Amigo, no mames Es una bendición Si me sale la legendaria Antes del personaje Regalo una ruleta, güey La regalo A la b***a Let's go De Activision depende Si nos volvemos humildes O no Valieron, m***a, güey No me echen la culpa a mí, güey No me echen la culpa a mí Aquí está el personaje El diablo No, amigo Tu amigo el otaku Va a jugar a una mano en la noche Al cosmo baile, eh ¿Qué pedo con eso? Está bien, ¿no? Un 9 Sí, ¿no? No sé con el personaje It's okay, bro It's amazing Pero nos quedamos pobres, güey El siguiente tiro cuesta 2,400 ¿Cuántos CPs cuesta la ruleta entonces? Ey, raza Tengo que recargar con la tarjeta del tío Porque necesito ese legendario, güey Ok Los tenemos y es importante, güey Le damos a comprar 2,400 cut points Dámela, güey No, güey Está preciosa, güey Está preciosa F*** Amigo Esta madre podría ser Casi mítica O legacy, güey Por ahí me dijeron Que tiene una inspección Interesante Así que No, mames Tengo que ver eso, güey Ok, aquí está Aquí está, raza La que se que voy a usar en esta arma Es la siguiente Por si la quieren copiar De hecho, la versión es muy buena En MJ En BR, no sé Y vamos a ver lo que más me interesa, amigo Vamos a ver los camuflajes, güey Vamos a ver los camuflajes A ver En oro Se ve así Pasura Ok No me gustó Cero En platino Se ve así No, güey Siento que se ve mejor Sin esquí En damasco Uy, si lo tengo en damasco, amigo Uy, en damasco creo que De los dos del oro platino El damasco los domina, mamón Le voy a dar un 8 Porque es de vírgenes Tener esta skin, güey Ahora de temporada Enercristal Ok Combina Pero cuando cambia de color No sé qué tanto Red Sprite Normal El azul glaciar Ok Lava Lava Dos, tres Miren, yo creo que Con ninguno Termina de combinar Yo creo que con Oh, ese es el nuevo camuflaje ¿What? ¿Este es el nuevo camuflaje? A la B***a Shwek Está interesante No, no es feo No es feo Pero está interesante, ¿sabes? Pero ganó el damasco A todos estos Le ganó el damasco Pero bueno Vamos a ver el diamante En tres En dos En uno Fack, no sé No sé O es en diamante O es en damasco O es sin skin Miren, vamos a ir al modo entrenamiento Con las tres skins Y vamos a decidir allá Ya en el campo de batalla ¿Cuál es la mejor? ¿Ok? Uy, uy amigo Combina demasiado con el lobby, eh Pero ok Miren, sin skin Con damasco Y con diamante Uy, en diamante Como que va ganando Ok, no, 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 no No vamos a decidir de una vez Y ya estamos acá El diablo, loco No mames, güey A ver una recarguita Oh What? Cambio de color cuando recargas A ver No mames Cuando recargas, mamón Ah Es preso, güey No mames Ve eso, pelotudo No, güey No, güey A ver el efecto de baja Mira, la mira es re cómoda Efecto de baja God No No, resky Amigo Este, esta fase Con el diamante Siento que va a quedar perfecta Pero bueno Inspección, güey Dicen que la inspección Está mamona Inspección Bro 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 What? Amigo ¿Qué es eso? A la Amigo ¿Qué pedo? ¿Qué? No, güey La animación parece mítica, mamón Vamos a ver si cambia con los camuflajes Miren El damasco Es este Yo dije que iba a decepcionar De hecho No, no se pinta el piso Pero miren Así se ve con damasco Ah ¿Vieron que se puso gris? What? A la Güey ¿Por qué se pone gris? Oh Y damasco con azulito Se ve dos, tres, ¿no? A ver, recargas Güey Cuando recarga se pone gris el arma con el damasco, amigo Ok Ya vimos el damasco Ya la vimos normal Ahora falta verla en diamante, güey Uy, amigo Bro What is that, bro? ¿Qué es eso, ludo? Ok, aquí está moradito, ¿no? Aquí está moradito A ver, recargamos Está dorado No mames Pero miren Moradito Ok Como que se apaga y se prende, güey Ok Y ahora Azulito No, amigo It's amazing, bro It's amazing La inspección cambia No, el escenario no cambia, pero 10 de 10, güey No cambia mucho, güey Yo creo que voy a llevar esta clase Porque no cambia mucho la precisión A pesar de que le puse una culata estable No mejoraba bastante Yo creo que la clase que voy a usar es esta Más que nada por la movilidad, güey Hey, sobres, bruskis Pues ya estamos finos Ya traemos esta morra La voy a llevar en diamante, yo creo Porque soy uno de los pocos vírgenes Que la traen diamante Y pues nada Ahora sí Fuga por una nuque Porque, güey Tengo que sacar una con esa arma O sea, es sí o sí Es fijo, amigo Let's fucking go Sobres Tocó un new turn, raza Tocó un new turn Vamos a partirnos la madre acá, güey No sé qué me lo dice, pero aquí es Fuga Uy, ese rusheo, güey Matamos a uno Pero van a matar, güey Estoy dañado Bueno, bueno Los mataron mis compas Hey, chifros Uy, uy, uy Ok Llevamos dos Están pesados estos güeyes, eh Uy, qué buena precisión me mete ahí Y eso que está armando es precisa Hay uno acá arriba, pa Me lo duermo La ayuda al compa Ay, la ayuda o se lo robé No sé Piren atrás, güey Te pego en el respawn, bro Mordese, pibe Corto ese otro Nice Me resumen ese, güey Mordese, pibe Puta madre, güey Me espaldearon, mamón Ya sé, ahí Campeando, pelotudo Tú también Viene otro, güey Viene otro Viene otro acá Oh, shit Alto spawn trap, bro Me dice cinco kills ahí nada más Qué buena, pibe Muerte ese güey Llevamos seis, viene uno acá atrás Muerto, pa Muerte ese güey Tengo uno atrás, güey No mames Muerto, 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 muerto F*** Andan rusiando demasiado, güey Tenemos diez Muerte ese güey Viene atrás de mí No, me rusé otro, güey No mames La puedo rebotar por última vez Se puede Muerte ese güey Llevamos tres Cuatro P*** Muerto, pal Uy, me pasé el lanzaje, güey No mames Estoy jugando muy cabrón Güey Estoy Estoy rotísimo No mames Quienes que vengo del BR, eh Amigo Qué pedo Qué me está pasando Muerte ese güey Muerte ese güey Muerte ese güey Muerte ese güey No mames Voy por nuke otra vez F*** Pero se acabó la partida, güey Muerto, uy Me estoy pasando de lanza, güey Come on, bro Hay que dejar que entren, güey No Ah, estoy pelotudo F*** Nah, esta partida era excelente, amigo Esta era la indicada, güey GGS, bro Me prendí al final, pero No fue suficiente No, qué buena partida, amigo 36 kills 36 kills 5 muertes No mames Los demás Regalaban kills, güey Todos arriba de 20 Pero Estuvo buena la partida, güey Estuvimos cerca La neta la trajeremos demasiado Ok, 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 ok Llegamos a Berrizaurio Vamos a ver qué pedo con la Bison En este modo de juego Porque no le tengo fe, güey Pero bueno La clase que armé Es la siguiente La voy a hacer full precisión Desde la cadera Vamos a hacer algo diferente No hay que usar siempre escopeta Su fusil Más sniper Pueden ser cosas buenas Así que Copienla, güey De hecho, mejor con gráficos al máximo Para ver qué rollo Cómo se ve el Battle Royale Así que Y pues Let's f***ing go Ok, cracks Ey Mi idea Es caer en una zona de nieve Porque traigo bomba de humo, güey Así que lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Miren, voy a caer acá Por el yakal Y me voy a lanzar a Yo creo que Ahorita veo Yo creo que a centro de esquí, güey O zona de descuido O centro de esquí Ahorita voy a ver, güey Ahorita voy a ver Sobres Mira, me marca un pibe acá Lo voy a matar, güey No se dispara No, güey Voy a hacer mi estrategia Me voy a lanzar a centro de esquí Ok Yo creo que puedo encontrar El snowboard Acá, güey Sí lo encuentro Sí lo encuentro Amigo Uy, AK-117, güey Qué delicioso arma Pa A chegar a su madre, pinche bot Ok, primero aquí Dime que trae ese snowboard Ah, mira, no Pero traigo bison Eso me sirve, pa Ey, raza Una cosa que les quería mostrar Es que traigo los gérmicos al máximo Y quiero ver dónde está el sol Para ver si también cambia su calidad Uy, amigo Ve ese reflejo, güey El diablo Ey, amigo It's amazing, bro Vamos a calor Vamos a calor Y ya de ahí busco mis drops, güey Mira, ya me han caído los drops Voy a ir por mi bison Y van a ver Cómo traigo y jardeamos, güey Uy, ok Dicen que los cofres están Oh, snowboard Nice Lo tengo, lo tengo Ok, ok, ok Uy, finos Por fin lo encontré, güey Media hora, mamón Ok Mira, voy a lanzar al centro de esquí De hecho, podría ir por mejora En puesto avanzado La hacemos así Traigo la bison Pero no traigo la La de drop Pero ve alto tour Y ve esos gráficos No, amigo Está preciosa esta morra Qué pedo Ahí fue la burskis Tenemos drop, bro Ok, 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 ok La bison, güey La bison Uy, amigo A ver una inspección, pa El diablo Loco Oh, shit No, amigo Ve esos gráficos, pa A ver una recarguita No mames A la b*** A mis ojos, mamón Esto brilla más Que mi pinche futuro A la b***, güey Si puedo pasar por acá Si, güey Me la juego, me la juego Me la juego Uy, qué buen salto, amigo Es que ves Ah, ah, eh Aguanta ¿Qué haces, delina? No mames Saltamos, pa Miren, güey, acá en frente, pa ¿Se ve un bot? Sí, era un bot, güey El otro ya en frente Uy, ese güey es real, eh Le voy a rushar Le voy a rushar Go, snobber, bro Mira, mira, mira Va allá en frente Uy, uy, uy Me dio, me dio Al c***, me atoré Sí, bro Matamos humo Va en frente Va en frente Va en frente Le voy a rushar Le voy a rushar Le voy a rushar Ey, what's up, bro ¿Cuál es ese b***, chueve? Se con una bala, güey Oh, insultamos al flaco Amigo Buena Ahí lo va Voy a llevar Tiro de precisión Para el sniper Chill, bro Tengo un bot acá en frente, güey Joder Asúmese, pelotudo Asúmese, boludo Nembre, no traía ni vida ese güey Come on, come on, come on Mira, hay uno acá en frente Ahí hay uno acá en frente ¿Le podemos rushar? Oh, viene por mí, viene por mí Eso güey se regaló Eso güey se regaló No mames Me regalé yo también No me han visto, ¿cierto? Pélese, cádame Pélese, pélese, pélese Pélese Es que tengo otro en frente, pa Le voy a rushar No, ese güey ni en cuenta, eh Nice, nice, nice Le hicimos muy bien Le hicimos muy bien, güey Y nada más quedan tres ¿What? Y este pepe, qué pedo Mira, hay uno allá en frente ¡Pah! 130 Hay otro acá en frente, pa Oh, he puesto su torreta, güey Creo que puedo intentar rushar O le puedo disparar A la cabeza ese güey de arriba Muerto, 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 muerto Voy a rushar, güey Esa habrá nunca Chill, 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 chill Avitamos eso allá Pushamos, güey Lo muerto, pa Queda uno, queda uno, queda uno, güey Voy a rushar, güey Voy a rushar Uy, traen la torreta No lo revío, no lo revío Ok, pensé que le daba tiempo, güey ¿Cómo es esa madre? Lo voy a granadear, güey Se tiene que morir por granada Mira, no, es tontito, güey Yes, bro Yes, yes, brisky Yes, amigo Pues, estuvo easy, amigo Estuvo re easy esa partida Fuck, me quedé con más ganas, güey Me quedé con más ganas Pero bueno, let's go, brisky Let's go, bro Hey, raza Esta partida va a ser más tryhard No me quedé, amigo Re easy la anterior Así que ¿Dónde me lanzo, güey? ¿Dónde me lanzo? Yo creo que Hey, a Mercado Negro, mamón Fue a Mercado Negro Hay una cajita de hecho Así que vamos a ver Qué pego en esa caja Ok, caímos Cayó gente acá ¿O no cayó gente acá? Uy, cayó gente acá, güey Pero traigo V, griega Que no se madre ese, güey Uno No mames Se me escapó, mamón ¿Dónde va a salir? Mira ¡Oh! Le fallé todas, pero Compensé, güey Resolví Ese güey está muerto A chingar a su madre Chingar a su madre, pinche bot Vino alguien, vino alguien, vino alguien Vino por acá, vino por acá Vino por su compa ¡Ey! ¿A dónde vas, Tiling? ¿A dónde vas, culo? ¡Sorraza! ¡Fuga! Vamos en aeromoto Vamos a rifarnos Madre, vamos a morir, güey Vamos a morir Sigo, Tiling Sigo, sigo, sigo Sigo No choques, pendejo No choques, güey ¡Ah! No choques, güey ¡Fuck la zona! No, sigue, sigue ¡Fuck! Lo logramos, lo logramos A ver, ya que eran los drops Mira, hay un drop acá en frente Voy a agarrar a mi Bison, güey La Bison me sirve demasiado A ver Ok Bison, bro Otra vez Nice De hecho, están queriendo drops verdes Y esos también me sirven Pero voy a ir de nueva visión, güey Uy, dejaron un drop verde acá Nah, pues me espero, güey Come on, come on, come on Uy, tengo gente atrás, ¿no? ¿Qué pedo, Tiling? Bueno, si lo veo Muerto, 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 muerto Let's go Llegamos con troques Vamos muy pocas, la neta Es que Como ese riesgo de rangos Como que está flojito todo, güey Ok Tenemos el sniper A la Dele Q A la vera, ¿qué es eso? ¿Qué fue ese sonido, man? Mira, aquí están peleando Aquí están peleando, güey Aquí están peleando Se saca doble win Ojalá, güey A la madre Pero se agarraron la p*** Sí Limpiaron todo el lobby Esos güeyes Le roció a este güey Come on, bro Metemos a smoke En el güey caminando Le voy a rocear a ese güey, güey Uy, es que trae detonador No le puedo rocear tanto, güey Hay uno acá atrás, güey Mira, 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 mira ¿Qué pedo, güey? ¿Quién me disparó? Eh, chill, chill, chill Me están disparando, no mames Los perritos también están cabrones, eh Vienen por mí, vienen por mí, güey Fuck Muerto el primero Nice Pero bueno, güey, es aeromoto, güey A la madre Quedan 12 pero tryhards, güey A la verga, pero como que corro muy rápido con la Bison, ¿no? Vean, vean, vean Vean, vean, vean Bro, what? Bien, por mí Voy a asegurar la sonda porque tengo gente atrás también Usaron hacker, güey Ven, güey, acá arriba Voy por ese güey de arriba, güey What, ¿dónde fue? ¿Qué pedo? Bro, what? Hay que dispararle a ese güey Hay que destruir las aeromotos, güey Son como 20, ¿qué pedo? Aquí va uno, está looteando Sí, le doy, sí, le doy, sí, le doy Mira, aquí va uno, aquí va uno Pa, le di en las piernas Le di en las piernas, le di en las piernas, güey Le di otro Tengo uno enfrente, pa Muerto, güey Erras, nada más quedan tres, nada más quedan tres Pa, esta partida también fue muy rápida No sé qué pedo con el reinicio de rangos Mira, hay uno acá enfrente, pa Me lo bajo Me los bajo los dos No, robadito en las kills No, amigo Uy, tengo una atrás, güey Tengo una atrás con el F42 Fuck, pero sí pega bien, eh Mira, 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 mira También tiene humo ese güey Amato uno desde ahí, paso Y lo remato con la Bison, güey Espera, aquí está ¿Se asoma? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está acá Fuck, no le de itil, eh Trae tres escopetas No, te regalaste, pibe GG Let's f***ing go, bro Buena No, amigo No sé qué pasó en esta partida Doble win Un poco express Porque las dos partidas fueron muy fáciles Pero pues nada, raza Espero que les haya gustado este video Ya saben que le pueden dar like Comentar y suscribirse Para apoyar más a la comunidad Y para que sus videos lleguen a más gente Y pues nada Ya se la saben Yo soy su PanaGrowman Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil